Habrán leído o habrán escuchado que el gobierno a través del ministro de Economía del Toto Caputo se vanagloria de haber reducido los gastos y de esta manera haber cortado con el déficit en los meses de enero y de febrero del presente 2024. Hay que saber a costas de qué y a costas de quiénes es que se ha alcanzado esta meta que a mí no me resulta para nada positiva. Vamos a hablar de que el 35% de la reducción de los gastos del Estado Nacional tiene que ver con la licuación de lo que perciben jubilados y jubiladas y pensionados y pensionadas. 35% del ajuste no fue a parar a la casta, sino a jubilados y a jubiladas. Esto, la verdad que en la Argentina uno pensaba que ya no se iba a volver a repetir o que resultaba inadmisible o que era algo que todo gobierno tenía en su discurso electoral decir vamos a mejorar la calidad de vida de los jubilados. Bueno, lejos de eso, el presidente Javier Milei se pasea por los canales de televisión a fines, habla con Luis Majul y demás diciendo, con un poquito de licuadora, esta licuadora tenemos que saber todos que es la licuadora que le están aplicando a nuestros bolsillos y al de los jubilados y jubiladas, que insisto, tienen gastos superiores a los que podemos llegar a tener cualquiera de nosotros en edad activa debido a cuestiones de salud, medicamentos, etc. Otro 7% de la licuadora para reducir el gasto tiene que ver con la licuación de los salarios de trabajadores y de trabajadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que más del 40% de este ajuste que festeja Caputo y el gobierno nacional con Javier Milei a la cabeza es debido a la licuación de los bolsillos de todos nosotros y de nuestros jubilados. Esto se complementa con la paralización total de la obra pública de la que ya hablamos en columnas anteriores y la falta de transferencias a las provincias, de fondos a las provincias. Que las provincias son el país, a veces se habla de las provincias, vamos a ahogar a las provincias. Al gobierno le dijeron para justamente gobernar, voy a redundar en esto, todo el país, no solamente al área metropolitana de Buenos Aires, hablar de las provincias como si fuésemos un país aparte. Las provincias son la República Argentina, la falta de transferencias a las provincias y el freno de la obra pública en las provincias que llevaron aparejados en la destrucción de 150.000 puestos de laburo, somos todos Argentina. La gravedad del dato, y que me parece que no hay que dejarlo pasar y que voy a citar la fuente, es el Instituto Argentino Fiscal, es que 35% del ajuste se explica debido a lo que sucedió con la licuación de las jubilaciones. Si esto se va a corregir, ojalá sea pronto. La verdad, en este momento yo, como ya he cerrado otras columnas, no la estoy viendo.